Y esperando que les esté pasando lo súper divertido, claro que sí Vámonos, enhorabuena, con este bonito tema Y esto suena de esta manera para ustedes Con Cariño del Bronco, para ti Vámonos con la red, dice ¿Quién está, cariño? Para ti Óyelo ¡Sí! Te llevo amor para toda la vida Con tus virtudes y tus defectos No importa que la que te mueva por él Si yo sé que mi amor suele estar a ti Te llevo amor tal y como eres Sobre todas las cosas Solo pienso en ti Yo sé que tú también puedes quererme Como yo, como yo te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Hasta el final de mi vida Y si el mundo es tan bello Cuando estás cerca de mí La luna alumbra fuerte Cuando me dices te quiero Porque eres lo más grande de mi vida Te llevo amor tal y como eres Con tus virtudes y tus defectos No importa que la que te formule Si yo sé que mi amor suele es para ti Quiero amor para toda la vida Sobre todas las cosas Solo pienso en ti Yo sé que tú también puedes quererme Como yo, como yo, como yo te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Hasta el final de mi vida Y si el mundo es tan bello Cuando estás cerca de mí Y si el mundo es tan bello, cuando me dices te quiero Cuando me dices te quiero Porque eres lo más grande de mi vida Te quiero amor, te quiero amor Ven, te quiero amor, te quiero amor Ven, te quiero ¡Baila! Y si el mundo es tan bello, te quiero Y si el mundo es tan bello, te quiero Te quiero amor, te quiero amor Ven, te quiero Ven, te quiero Te quiero amor, te quiero amor Ven, te quiero Ven, te quiero Vamos a ver si el mundo es tan bello, mis amigos Y claro que sí, por supuesto En esta hermosísima noche Hoy, mis amigos, vamos a complacerle pues Este mitad Especial, por supuesto Ok, bienes amigos, creo que sí Vamos a darle más bendiciones para todos ustedes Claro que sí Pero bienes amigos, en una melodía especial No se la tenemos, se lo vamos a complacer De antemano y con mucho cariño para ustedes Claro que sí Ahora de esta manera, algo Vamos a recordar Este bonito tema Y eso suena para ustedes con cariño Pásenlo bonito Del bronco para ti Y eso para ti chiquita Necesito irnos para poder vivir En este mundo vacío Extrémese mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero con maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y ahora que no estás Dime con meterme en esta soledad Sé que no volverás Pues tú me olvidás Pues tú me olvidás Vale más que la palabra Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches de lo que te decía Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tú le trajo yo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Con esto terminó Y ahora que no estás Dime con meterte el mundo en esta soledad Sé que no volverás La cosa que no me decía Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Y se va Ya mis amigos Y con flacido Con ese temita Mis amigos Y la no que sin Te voy a darme un poco más Te voy a darme un poco más